Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Si Cristo es Dios, y Cristo es Eterno, y Cristo es Todopoderoso, ¿cómo así que vamos a estar viendo el Espíritu Santo en Cristo en su encarnación, el Espíritu Santo en Cristo en su bautismo, y el Espíritu Santo en Cristo en su ascensión? La unción del Espíritu Santo sobre Cristo en su encarnación, y obviamente en su vida, en su infancia, en su juventud, hasta los 30 años. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo sobre Cristo en su bautismo, y consecuentemente durante todo su ministerio, y la unción del Espíritu Santo sobre Cristo en su ascensión. Si Jesús es Dios, si Cristo es Dios, ¿en qué sentido Cristo necesitó de la unción del Espíritu Santo? ¿Acaso Jesús siendo Dios, no se podía engendrar Él mismo en el vientre de su madre, porque Él es el Dios Eterno? Si Jesús es Dios, ¿no podía Él mismo mantenerse en santidad desde su infancia y a los 30 años, sin necesidad de nada más? Si Jesús es Dios, ¿no podía Él hacer milagros por sí mismo, sin la necesidad de la unción del Espíritu Santo? Así que este tema tiene cierta complejidad. Y todo lo que es la Cristología, tiene una complejidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Cristo, estamos hablando no solamente de Dios, sino que estamos hablando de un hombre. Bueno, este tema tan complejo ha causado muchas controversias en la historia de la iglesia respecto a Cristo. Porque es que encontramos en los evangelios que Jesús caminaba sobre el mar, que le ordenaba los vientos y los vientos le obedecían. Lo encontramos como Dios, lo encontramos que Él conocía anticipadamente lo que iba a hacer, porque Él es Dios. Pero a la misma vez lo encontramos sediento y cansado. Cuando Él llega al pozo y se encuentra con la samaritana, Él iba cansado. Él tuvo sed, Él dijo, tengo sed. Así que en algunas oportunidades, vemos ciertas manifestaciones de su divinidad, y en otras oportunidades lo vemos como un hombre, expuesto a todo lo que todo ser mortal es expuesto. Así que este tema de las naturalezas de Cristo ha sido muy controversial desde el comienzo de la iglesia. Cuando muchos empezaron a ver en la Biblia estas cosas, con el fin de dar claridad a su mente, empezaron a surgir ciertas doctrinas, o ciertas explicaciones. Entre el siglo IV y el siglo V, Néstorio, Néstorio desarrolló una doctrina que se denominó la doctrina tifisita. Y a todos los que se identificaban con esa doctrina, se les reconoció como los tifisitas. ¿Qué eran lo que decían los tifisitas sobre la o las naturalezas de Cristo? Ellos decían, cuando nosotros vemos los evangelios, encontramos que en Cristo hay dos naturalezas. Que se nos muestra que Él tiene una naturaleza divina y una humana. Pero ellos, con el fin de no mezclarlas, dijeron que en Jesús no solamente se encontraban dos naturalezas, una divina, una humana, sino que esto significaba que en Cristo estaban dos personas distintas. Que Jesús estaba compuesto por dos personas. Dios levantó a Eutiques para que Él contradijera a Néstorio. Recuerden que Néstorio presentó la doctrina tifisita. Ti viene de dos. Eutiques presentó la doctrina monofisita. Mono viene de uno. Así que mientras Néstorio decía que en Cristo hay dos naturalezas, y consecuentemente según Él, y según la lógica, dos personas en Cristo, Eutiques, con el fin de contradecir esto, se fue al otro extremo, y Él dijo, no, en Cristo sólo hay una fisis. En Cristo sólo hay una naturaleza y una persona. Cristo es el verbo encarnado, pero en Él no hay dos naturalezas. Así se desató una controversia mundial en la Iglesia de Cristo. Algunos se identificaban como tifisitas, y otros se identificaban como monofisitas. En esta Iglesia no somos ni tifisitas, ni monofisitas. La Iglesia luego convocó a un concilio en el año 451, que se conoció como el Concilio Católico o el Concilio Ecuménico de Calcedonia, que iban pastores de todas partes para estudiar este tema. Realmente fue una controversia muy grande. Las controversias más grandes que se han dado en la Iglesia cristiana, o que se dieron en los primeros siglos, fue respecto a la persona de Cristo. Los asistentes al Concilio de Calcedonia, analizaron las dos posiciones, y ellos dicen, Nestorio, usted tiene razón. En Cristo hay dos naturalezas. Eutiques, usted tiene razón. En Cristo solo hay una persona. Y el concilio llegó a la conclusión que la Biblia enseña, que aunque en Cristo hay dos naturalezas, una humana y una divina, no obstante, Cristo es una sola persona. No son dos. Y esto es a lo que se le llamó la unión hipostática. Hipostática, hipostática viene, es un término latino que significa algo así como la existencia o el existir. En teología lo usamos para referirnos a la concurrencia de personas que se da en la trinidad y a la concurrencia de naturalezas que se da en Cristo. Este término hipostático no aparece en la Biblia. Por eso usted dice, pero pastor, ¿por qué vamos a usar esto si no está en la Biblia? Bueno, el término no está en la Biblia, pero sí la doctrina. Así que los autores cristianos, los que tienen un compromiso serio con la doctrina, idearon o inventaron o usaron estos términos para resumir la doctrina cristiana. Así que la unión hipostática en el caso de la trinidad significa que Dios es uno, pero que Dios subsiste en el Padre, en el Espíritu Santo, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que aunque son tres personas, no son tres dioses, que es una sola substancia en tres personas. Y lo mismo pasa con la naturaleza de Cristo. Si se dan cuenta aquí, Cristo, pues esto, no tiene el rostro. ¿Por qué? Porque la Biblia prohíbe hacer imágenes de Dios y eso incluye a Cristo. Cristo, la unión hipostática, lo que significa, es que Jesús es una sola persona, pero en Él hay dos naturalezas, una divina y una humana. Les quiero mostrar la redacción del credo de Calcedonia. Creo que es la redacción más clara, más completa y más bíblica, y la forma más clara en la cual puede entender uno cómo es que es esto de la unión hipostática, que hay dos naturalezas, pero no hay dos personas, que hay una divina y una humana. ¿Cómo así que la divinidad eterna e infinita se mezcla con una naturaleza humana? El credo de Calcedonia concluyó esto. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, aquí se refiere a los teólogos del siglo I, del siglo II, del siglo III y del siglo IV, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres, a los cristianos, a confesar a uno, uno y el mismo hijo. Nuestro, nuestro Señor Jesucristo, el mismo, uno solo, perfecto en Deidad y también perfecto en Humanidad. Esta es la razón por la cual decimos que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. La unión hipostática nos muestra que no es que en Cristo es 50% Dios y 50% hombre y cuando unes las dos partes, allí está Cristo. No, en Cristo no se puede decir eso. En el 100% Dios, perfecto en Deidad y 100% hombre, perfecto en Humanidad. Verdadero Dios y verdadero hombre. Él no fue una imitación de hombre, como algunos piensan. Algunos cristianos han escrito incluso libros con el fin de demostrar que Cristo no pudo ser tentado. Bueno, si Cristo no pudo ser tentado en el desierto, la tentación fue una farsa. Si Cristo no pudo ser tentado efectivamente, entonces la tentación fue una farsa. Cristo, aunque no lo entendemos cómo, fue 100% hombre, con todas las limitaciones que un hombre tiene. Voy a decir algo que suena un poco raro. Jesús fue creado en su cuerpo. Su cuerpo fue creado como el nuestro. Pero cuando digo que Jesús fue creado, no podemos pensar en su divinidad, porque Él es Dios y Dios no fue creado. Así que Cristo es increado porque Él es Dios, pero a la misma vez Cristo es creado porque Él es hombre. Si logran ver la confusión que trae esto de la cristología. Y no he dicho ninguna herejía. Jesús es Dios y es eterno. Jesús es hombre y como hombre fue creado. Y esta fue la controversia que la iglesia tuvo por mucho tiempo. Sigue el querer. Verdadero Dios y en ese aspecto eterno. Verdadero hombre. De cuerpo y alma racional como la nuestra, mas sin pecado. Consustancial o coesencial con el Padre como Dios. Y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, sin pecado. E engendrado del Padre antes de todas las edades, es de acuerdo a la Deidad. Es decir, Él es el Hijo eterno del Padre. Y en estos posteros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen, de acuerdo a la humanidad. Bueno, luego del concilio de Calcedonia, los católicos llegaron a la conclusión que el concilio de Calcedonia enseñaba que María era la madre de Dios. ¿Por qué en Cristo está tanto la naturaleza divina como la humana? Pero el concilio no enseña eso. Lo que el concilio dijo es, nacido de la Virgen de acuerdo a la humanidad. María fue la madre de Cristo únicamente en su humanidad. Uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor y Unigénito. Y escuchen que esto es lo más importante. Para ser conocido en dos naturalezas. Inconfundibles, las dos no se mezclan. Incambiables, ninguna de las dos cambia. La naturaleza divina no absorbió a la humana ni a lo contrario. Ni la carne se divinizó, ni la divinidad se volvió carne en el sentido de que ella misma, de que Dios haya dejado de ser Dios. Ninguna de las dos absorbió a la otra. Indivisibles, no se mezclan, pero a la misma vez no se pueden fraccionar. No entendemos esto, pero es lo que la Biblia muestra. Inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas, desaparece por la unión. O sea, en Cristo no desapareció ni la divinidad, ni desapareció su humanidad. Más bien, es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes, ya hemos explicado esto, en una persona y en una sustancia. En Cristo no hay dos sustancias. No partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, y unigénito Dios, la palabra, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que esto ya nos da un poquito, o sea, no que vamos a decir, oh, ya lo entiendo completamente cómo es que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. No. Lo único que podemos decir es que ya entendemos qué es lo que la Biblia enseña sobre las dos naturalezas de Cristo. Habiendo entendido esto, vamos a pasar al tema de la unción del Espíritu Santo sobre Cristo. Habiendo comprendido esto, pregunto, ¿cuál naturaleza de Cristo necesitó de la unción del Espíritu Santo? La humana. La humana. Cuando hablamos de la necesidad de Cristo de ser ungido por el Espíritu Santo en la encarnación, en el ministerio y en su ascensión, estamos hablando de la naturaleza humana de Cristo. Pero, vuelvo a insistir en lo que he dicho antes, muchas veces, no es correcto fraccionar o insistir mucho en la distinción entre la naturaleza humana y la divina como si fueran dos Cristos en Cristo. No. El que necesitó de la unción del Espíritu Santo fue Cristo. Pero, si vamos a ser más minuciosos y para que nuestra mente no haya confusión, vamos a pensar que su naturaleza divina obviamente no necesitó de la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Fue su naturaleza humana, la limitación humana que Él mismo asumió cuando se hizo cambio. Yo espero que esto esté comprendido. Así que, entendiendo esto, vamos a pasar a la unción del Espíritu Santo sobre Cristo. Como les dije antes, Cristo recibió tres grados de unción del Espíritu Santo. El primer grado de unción fue en su encarnación, el segundo grado fue en su bautismo, y el tercer grado y el más alto fue en su ascensión. Quiero explicarlos de una forma breve en el tiempo que me queda. ¿En qué sentido Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo en su encarnación? Bueno, la Biblia nos muestra que Jesucristo para poder encarnarse, para poder nacer y vivir en una vida santa, como hombre, con todas las limitaciones que el ser humano tiene, necesitó de una unción especial del Espíritu Santo. Se los voy a mostrar cómo. Las escrituras nos dicen en Lucas 1.35 que el santo ser angelical dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti María y el poder del Altísimo que sigue siendo Él te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Miren, el Espíritu Santo fue el que hizo con su unción que María su vientre fuera fertilizado. Recuerden que la Biblia nos muestra que José no participó en la fertilización del vientre de María. El Espíritu Santo vino poderosamente y ungió de tal manera que Él fue el encargado de que al engendrarse a Cristo en el vientre de su madre la naturaleza pecaminosa de su madre no fuera traspasada a Cristo. Para eso se necesitó la unción del Espíritu Santo sobre Cristo en la encarnación para que el pecado de su madre no pasara a Él. Ha sido la única persona en este mundo nacida de mujer que no nació con la naturaleza pecaminosa. Cuando el Espíritu Santo ungió a Cristo en el vientre el Espíritu Santo se encargó de que cada parte del cuerpo de Cristo que cada parte de su alma se formara de manera perfecta tal como había sido anunciado por los tipos de los sacrificios en el Antiguo Testamento recuerdan que siempre dice debe ser un macho perfecto sin tacha Dios no aceptaba ningún animal que pueda ser sacrificado en condiciones de imperfección ¿por qué? porque el Espíritu Santo en la unción de Cristo en su encarnación se encargaría de que fuera perfecto sus bracitos perfectos todo su cuerpo todo su ser perfecto el Espíritu Santo se encargó de que el parto fuera perfecto que el santo ser naciera sin problemas pero el Espíritu Santo lungió cuando el fue encarnado dándole la gracia suficiente para que Jesús fuera sano inteligente capacitado para ser perfecto en esta tierra el Espíritu Santo en la unción de Cristo en su encarnación se encargó de que el niño no manifestara pecaminosas rabieses el único niño que ha nacido y se ha criado en esta tierra que no tuvo rabietas para con sus padres fue Cristo el Espíritu Santo se encargó de que él no desobedeciera nunca a sus padres que no dijera malas palabras que no mintiera él se encargó de que el niño Jesús aprendiera todo lo que sus padres y profesores espirituales le enseñaban el Espíritu Santo se encargó de inculcar en su ser el amor a la Biblia y que él guardara fielmente el día de reposo que él se deleitara yendo a la casa de su padre pero yo sé que mientras digo esto usted ha estado pensando pero es que él es Dios si él es Dios pero no se les olvide lo que hemos visto al principio la unión hipostática cuando hablamos de todo esto hablamos de su naturaleza humana y para poder ser el salvador de los hombres tuvo que ser hombre en todos los aspectos Jesús aunque es Dios en su naturaleza humana tuvo que aprender de sus padres los diez mandamientos de la santa ley de Dios Jesús tuvo que aprender a caminar María tuvo que sacar tiempo y José para enseñarle a decir papá Jesús tuvo que aprender absolutamente todas las cosas que un niño aprende María tuvo que sacar tiempo todos los días para darle la instrucción a su niño para que aprendiera a leer Jesús no nació sabiendo las cosas él tuvo que pasar por todo el proceso que todo ser humano pasa pero usted puede pensar pero si Dios no aprende nada porque Dios lo sabe todo vuelvo al tema estamos hablando de la naturaleza humana de Cristo pero no la fraccione mucho porque Cristo es una sola persona vamos a ir rápidamente al segundo grado de función la función en el bautismo dice Mateo 3 16 al 17 y después que Jesús fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre este descenso del Espíritu Santo en forma corporal sobre Cristo era un testigo visible de que Jesús era el Cristo que él era el Mesías es decir que él era el ungido de Dios no ungido con aceite como lo fueron los reyes el aceite era un tipo del Espíritu Santo sino ungido directamente y totalmente y completamente por toda la persona del Espíritu Santo no como los reyes y no como nosotros que recibimos una unción parcial del Espíritu Jesús no recibió una unción parcial sino que como dice Juan la plenitud de Dios estaba en él y cuando dice eso no se refiere a su naturaleza divina sino a que la persona del Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad vino completa y totalmente sobre Jesús algo interesante es que Lucas luego que nos narra el bautismo de Cristo dice en Lucas 4 14 y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea Pregunta ¿tenía Jesús en su naturaleza humana el Espíritu Santo antes de ser bautizado? ya hemos visto que sí el Espíritu Santo dotó a Cristo desde su encarnación de todas las gracias espirituales para que él fuera un hombre perfecto en todo un niño perfecto un joven perfecto lo dotó para su vida moral en esta tierra pero en el bautismo el Espíritu Santo viene y le da otra unción mucho más grande ya no solamente para su vida santa en esta tierra sino para los milagros y toda la el resto de su obra redentora que él iba a hacer aquí el Espíritu Santo lo llenó en el bautismo de una forma especial para que sanara a los enfermos pregunto no tenía la segunda persona de la trinidad la capacidad para sanar a los enfermos siendo que él es Dios sí pero recuerden que Jesús en esta tierra cuando él se encarna se humana él vino para vivir como un hombre como nosotros así que él como hombre necesitaba del poder de Dios para hacer milagro si me hago a entender el Espíritu Santo lo ungió de una forma especial en su bautismo para que él pudiera conocer lo que estaba en el hombre recuerden que Juan capítulo 2 nos dice que muchos creyeron en él mas él no se fiaba de ninguno porque él sabía lo que había en el corazón del hombre como lo sabía él porque su calidad de hombre fue ungido por el Espíritu Santo pero fue ungido de una forma especial Lucas 4 14 nos muestra que el Espíritu de Dios luego del bautismo de Cristo dotó de un poder inmenso a Jesús hombre dice en Lucas 4 que luego que Jesús vuelve a Galilea en el poder del Espíritu con una nueva unción él llega a la sinagoga y lo primero que él dice y aplica para él mismo es una cita creo que está aquí una cita de Isa Ias capítulo 60 y dice Cristo en Lucas 4 18 el Espíritu del Señor está sobre mí ¿para qué? ¿por qué? ¿por cuánto me ha ungido? ¿para qué ungió el Espíritu Santo a Cristo? para dar buenas nuevas a los pobres para predicar el Evangelio el Espíritu Santo lo ungió para sanar a los de quebrantado corazón lo ungió para pregonar libertad a los cautivos lo ungió para dar vista a los ciegos lo ungió para que pusiera en libertad a los oprimidos y Cristo concluye en el verso 21 diciendo hoy se ha cumplido en mí esta escritura cuando dijo Cristo eso luego de ser ungido poderosamente por el Espíritu Santo así que la primera unción del Espíritu Santo en la encarnación de Cristo fue para dotarlo de sabiduría perfecta para que anduviera en santidad intachable y la segunda unción fue para darle los dones para su ministerio los dones para su obra aquí vuelvo a insistir porque Jesús necesitaba esto a causa de la propia limitación que se puso él cuando se encarnó a causa de su naturaleza creada cuando digo su naturaleza creada a cual naturaleza de Cristo me refiero a la naturaleza humana no me refiero a su naturaleza divina esa no es creada en Isaías capítulo 11 versículo 2 al 3 dice y reposará sobre él o sea sobre Cristo el Espíritu de Jehová que le va a dar el Espíritu Santo en la función dice Espíritu de sabiduría el Señor Jesús necesitó de la unción del Espíritu Santo para andar sabiamente en este mundo hablo de su naturaleza humana porque él fue hombre como cualquier hombre excepto sin pecado Espíritu de consejo Espíritu de poder Espíritu de conocimiento y temor de Jehová increíble Jesús hombre necesitó de la unción del Espíritu Santo para tener temor de Jehová eso es algo que no lo alcanzamos a comprender dice que el Espíritu Santo le hará entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni argumirá por lo que oigan sus oídos así que Jesús en el bautismo recibió una unción especial del Espíritu Santo Juan dijo que de su plenitud tomamos todo y de su plenitud es porque él estaba plenamente lleno del Espíritu Santo el apóstol Pablo dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo según la medida del don de Cristo nosotros no lo recibimos en la misma forma como lo recibió Cristo sólo él lo recibió de una forma plena total la segunda persona desciende sobre él y lo llena totalmente de poder y el tercer grado de unción de Cristo fue en su ascenso esto sí que es un tema nuevo para casi todos los que nos encontramos aquí el tercer grado de la unción del Espíritu Santo sobre Cristo y que fue el más grande fue en su ascensión y les voy a mostrar un texto que nos muestra que se hace que está aquí a que estoy refiriendo me dice Hechos 2 33 así que exaltado hablando de Cristo exaltado Cristo por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís cuando dijo Pedro esto en el día de Pentecostés cuando vino el don del Espíritu Santo de una forma especial y manifiesta sobre la iglesia lo que dice Pedro es mire esto que han visto hoy el descenso visible y oficial del Espíritu Santo para empezar el tiempo la edad del Espíritu esto que hemos visto no es más que Jesús ya creo que habían pasado más de 40 días Jesús ese que murió en la cruz que un día lo vimos en el monte subir al cielo y que estábamos tristes y que los ángeles nos han dicho que hacen ustedes mirando hacia el cielo ese Jesús que se ha ido un día vendrá bueno ese Jesús ascendió a los cielos y habiendo ascendido a los cielos él recibió la última unción del Espíritu Santo conforme se había pactado en el pacto de redención que había pactado el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo en el pacto de redención que una vez Jesús Dios hombre y recuerden que el Cristo la segunda persona de la dignidad que hoy está en el cielo sigue siendo 100% Dios y 100% hombre la redención y la encarnación de Cristo consiguió algo un beneficio más grande para la raza humana y es que en el cielo hoy día tenemos a un representante nuestro que es a la misma vez Dios el Jesús que está hoy en el cielo es 100% hombre y 100% Dios bueno cuando Jesús asciende a los cielos el Padre cumple la promesa que le había hecho en el pacto de redención recordemos que en unas clases vimos que el pacto de redención fue efectuado y acordado antes de todos los tiempos es decir en la eternidad el Padre le dice a el hijo luego que te encables luego que mueras en la cruz y que completes tu obra de redención cuando asciendas aquí en el día de tu coronación en en el día de tu exaltación luego de ese tiempo de humillación no solamente vas a ser coronado como rey de la gloria no solamente recibirás el derecho a ser cabeza de la iglesia sino que recibirás un regalo especial y ese regalo especial es la plenitud del Espíritu Santo el cual luego tú lo podrás dar como regalo a aquellos que compraste con así que cuando Cristo asciende al cielo dice Pedro aquí él recibe la promesa del Padre cual es la promesa y Cristo lo dijo muchas veces en Lucas en el último versículo se nos recuerda que hay una promesa que el Padre ha dado la promesa es que va a dar el Espíritu Santo a quien se lo dio el Padre el Padre se lo dio como regalo a Cristo pero como así la primera persona le da como regalo a la tercera persona a la segunda persona ese es Dios no lo entendemos en el pacto eterno de redención el Espíritu Santo dijo yo yo quiero yo y anhelo hacer el regalo que el Padre le de al hijo y eso pero que faltaron y cuando Cristo asciende el Padre dice aquí está el regalo que te tengo y la tercera persona dice con mucho gusto yo soy ese regalo y el hijo lo recibe pero él no se lo queda Jesús lo recibe y se lo da a la iglesia miren no sé si aquí está este miren este este es una profecía mesiánica Isaías 53 11 y 12 hablando de Cristo dice verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por lo tanto dice Dios yo le daré parte con los grandes a qué grandes se refiere aquí o sea quiénes son grandes realmente grandes Dios las tres personas de la trinidad yo le daré parte conmigo a quién a Jesús 100% hombre 100% Dios y con los fuentes repartirá despojos y aquí el despojo aunque suene un poquito ofensivo se refiere además de otras cosas al Espíritu Samuel Jesús el Mesías con su muerte en la cruz conquistó el derecho de recibir del Padre el regalo que el Padre le prometió este fue un regalo condicional si tú bajas y te humillas y mueres y satisfaces mi justicia el regalo que tengo para ti lo que tú vas a conquistar una de las cosas es al Espíritu Santo y yo te lo voy a dar dice por cuánto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores habiendo llevado el pecado de muchos Juan no sé si lo estoy de aquí no Juan anunció esto mismo en Mateo 3 11 él dijo yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí refiriendo a Cristo cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo y él dijo él os bautizará en Espíritu Santo y fuego porque Cristo un día bautizaría a su pueblo con Espíritu Santo porque Jesús mismo recibiría al Espíritu Santo como un don del Padre para darlo a la iglesia Galapas 3 versículo 3 al 14 dice Pablo y Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu así que como dije en la primera clase toda la redención todo el plan de redención fue con un propósito que usted y yo recibiésemos al Espíritu Santo que usted y yo fuésemos llenos por el Espíritu Santo y sólo la llenura del Espíritu Santo es la que nos puede hacer victoriosos para andar en una vida santa sólo la llenura del Espíritu Santo es la que nos puede ayudar para ser fieles testigos de Cristo hermanos y hermanas ya como conclusión si Jesús necesitó de la llenura del Espíritu Santo para andar en esta vida de una forma íntegra delante del Padre delante de Dios delante de los hombres como dice Lucas si el niño crecía en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres si Jesús que no nació con una naturaleza pecaminosa necesitó de la unción poderosa del Espíritu Santo cuanto más nosotros cuanto más usted y yo que tenemos en nuestras vidas el pecado residual que durante mucho tiempo hemos practicado el pecado y lo hemos amado cuanto más usted y yo que tenemos mucho más limitaciones necesitamos de ser investidos con el poder del Espíritu yo le ruego que no se pierda la próxima clase donde vamos a estar viendo la venida del Espíritu Santo y vamos a profundizar más en la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas hacemos gracias Padre nuestro bendito Dios que estás en los cielos te alabamos y bendecimos por tu palabra expuesta gracias por este tema que nos hizo hoy un poco complejo yo te ruego Señor que por la fe nos ayudes a aceptar lo que tu palabra dice que Jesús es 100% Dios y como tal es eterno y creado infinito pero a la misma vez concédenos en tu gracia poder aceptar lo que la Biblia dice que Jesús también es 100% hombre con todas las limitaciones humanas que Él tuvo cuando estuvo aquí en esta tierra pero a la misma vez concédenos en tu gracia ver la gloria de la trinidad la gloria de como la trinidad trabaja en esa concurrencia perfecta como tú oh Dios diseñaste un plan de redención perfecto para nuestras vidas donde uno da el otro recibe y el otro es el don no entendemos esto pero concédenos por medio de esto aprender la humildad de nuestras vidas Señor los pastores a ser humildes a vernos como ese don que Cristo ha dado a la iglesia local en la iglesia un saludo que no 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 no